Por acá tienen este que también se ve súper padre, se ve como de una mandala. Pero pues si tú eres chica y te gusta, también sin problema se puede utilizar. Miren, esta que viene con un silbatito también. Ahí se alcanza a ver, miren qué padre brilla. Vean este oso. Viene con una piedra y vienen muy bonitos los detalles de libélula, de coronas. Este es un astronauta. Ah, no, es un osito, miren. Es que pensé que era como el casco del astronauta. Alcancen a apreciar bien los detalles para que ustedes lo chequen. Una mariposa que ya viene a juego. El dije, los aretes, la cadena. También están muy lindos. Está la llave. Por acá tienen más búhos. Este es un búho diferente al que les mostramos. Diferentes grosores y también diferentes colores. Ya diferentes. En marcas que ahorita están muy de moda, como por ejemplo Gushi. Como esta, que vean cómo viene grabada. Para que ustedes los puedan ver. Vean, este también me encantó. Está precioso. Es más... Más anchito. Como les mencioné, de cualquier forma hay que confirmar. ¡Suscríbete! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Yo soy Nay. El día de hoy les traigo un recorrido por una nueva tienda aquí en el centro de la Ciudad de México. Ellos son una joyería. Se llama Yumi Yurli. Y bueno, vamos a poder encontrar gran variedad de productos en oro laminado y también en acero inoxidable. Tienen precios muy accesibles para que ustedes puedan comprar desde una pieza o puedan vender también, si así lo desean. Y bueno, antes de comenzar a ver todos los productos, que son bastantes y muy bonitos, les quiero explicar y les quiero mencionar algunos datos importantes de la tienda. La dirección. Ellos están dentro de Plaza Izazaga número 151, justamente en Avenida José María Izazaga número 151. Como referencia, están saliendo del Metro Pino Suárez. Están súper, súper cerquita. Y pues bueno, también otra de las referencias es que están entrando luego, luego por la entrada principal de Plaza 151. Aquí los van a voltear para que ustedes puedan ver. Ahí está el acceso a la plaza. Y ese local que está luego, luego en la entrada del lado izquierdo son los locales 15, 16 y 18. Ellos abren de lunes a domingo en un horario de 10 de la mañana a 6.30 de la tarde. Y su mecánica de venta es que podemos comprar desde una pieza y nos van a dar precio de menudeo. O si compramos por mayoreo debemos de comprar 10 productos de la tienda del mismo precio. Están como que organizados por categorías y por precios. Por ejemplo, en estos aretes si ustedes compran una pieza cuestan 50 pesos. Y si compran a partir de 10 piezas cada par les quedan 45 pesos. Pero deben de ser de esta área. Por ejemplo, estos que son de cartoncito café. Cualquiera cuesta lo mismo. Entonces tendrían que comprar 10 surtidos de estos. Por acá tienen los de cartoncito blanco. Tendrían que ser 10 para que les respeten su mayoreo. Espero que me haya dado a entender y que no haya confusiones. En la tienda les aceptan pagos únicamente en efectivo y también transferencias. No hay monto mínimo de compra con transferencia tampoco. Y si ustedes no pueden venir porque viven lejos. No disponen del tiempo. No se preocupen porque también les hacen envíos a toda la República Mexicana. En compras a partir de 2 mil pesos. Para que ustedes puedan hacer sus pedidos. El número de WhatsApp es el 5623871878. Aquí les dejo la información. Aquí la tenemos en la notita. Para que ustedes puedan tomar una captura y tengan todos los datos. Y bueno, también cuentan con redes sociales. Los enlaces van a estar en cajita de descripción. Vamos a comenzar con esta área. En donde tienen artículos que son en oro laminado. Y vienen con pedrería. También, miren, estas son perlitas por ejemplo. Viene súper padre. Viene con el dije de un corazón. Y estas tienen un costo la pieza de 50 pesos. O si compran a partir de 10 surtidos. Quedan 45 pesos. Y hay muchos modelos diferentes. Vean, este me encantó. Porque viene con dos hilos. Viene aquí con una perlita. Trae también un corazón y una carita feliz. Está súper bonito. Y bueno, todo viene en su bolsita. Para que ustedes si lo quieren para venta. Pues se vea más bonito. Pero pues aquí le sacan uno de cada uno. Para que los puedan ver más a detalle. Miren, este viene con piedras naturales. Que es toda esta sección que vamos a ver ahorita. Todos estos son de piedras naturales. Y oro laminado. Y cualquiera de los que les estoy mostrando. Tienen un costo de 45 de mayoreo. O menudeo en 50. Vean qué bonito también. Con el ojo turco. También que saben que ahorita está muy de moda. Tienen por acá. Este que yo lo veo como un rosario. No sé ustedes. Me dicen también. Y hay muchísimas opciones para todos los gustos. Y para todos los presupuestos. Vean este qué bonito. Todo lo que estamos viendo ahorita es en color dorado. Pero también manejan opciones en color plateado. Vean. Este es muy bonito. Y es igual que el que vimos hace un rato. Pero ahora las piedritas son en color azul. Hace un momento las vimos en color blanco. Vean este otro modelo también por aquí. Viene con muchas piedritas. Y viene con una serpiente. Espero que sí se esté viendo bien. Que no se distorsione ni nada. Vean este modelo también. Vean qué precioso se ve. Aquí tiene el dije. Y también viene con estas piedritas. Aquí en color verde esta opción. Ya con un dije un poquito más grande. Por acá con este dije también. Súper bonito. Y con piedras. Hay rosa. Hay azul. Y bueno. Por acá tienen algunas otras opciones. Vamos a ver este modelo que está aquí arriba. No les estoy mencionando precio por precio. Porque recuerden que cualquiera de estos que estamos checando ahorita. Cuestan $45 pesos de mayoreo. O $50 pesos. Si compran por pieza. Vean este qué bonito. Viene con estrellas. Y las piedras lucen muchísimo. Este también me encantó. Porque viene con varias piedras así en toda la cadena. Las cadenas son finitas. Este también. Miren. La piedra que tiene en el centro brilla muchísimo. Y se ve súper padre. Aquí les van a ir paneando para que vean estos modelos. Hay varias opciones. Que vienen con el ojo turco. Como esta por ejemplo. Miren este qué bonito. Que viene en colores. También se ve precioso. Este modelo que es súper combinable. Y bueno. Hay muchísimas otras opciones. Este también me gustó mucho. Miren. Viene así con la cadena. En piedra natural. Y también en color azul. Pero hay más colores. Hay blanco. Hay negro. Y bueno. Por acá. Vean aquí las crucecitas. Cómo cuelgan. Obviamente ya puesto. Pues luce todavía mejor. Espero que ahí se alcance a apreciar muy bien. Estas opciones que estamos viendo por aquí. Como ya te den más dije. Cuestan 55 pesos. De mayoreo. O 60 pesos por pieza. Este es muy parecido. Pero este viene con estrellas. Iguales a dos hilos. Y luce muchísimo. Espero que sí se esté viendo muy bien. Aquí está con crucecitas. Pero con pedrería en rojo. Miren este que viene con un corazón. También. Cualquiera de estos. Les vuelvo a mencionar. 55 pesos. De mayoreo. O si compran una sola pieza. Les quedan 60 pesos. Todo esto es de piedra natural. Y pues son cadenas. Son gargantillas. Que se ven súper padres. Y también de estos mismos materiales. Vamos a poder encontrar aretes. Acá tienen dos secciones de aretes. Estos de aquí abajo. Cuestan 40 pesos. Si compran por pieza. O si compran por mayoreo. Les quedan 35. Y pueden combinar perfectamente. Con los colleres que vimos hace un momento. Miren. Está ese modelo. Por acá tienen este. Que también se ve súper padre. Se ve como de una mandala. Este modelo. Miren. Está precioso. También es en dorado. Y es en oro laminado. Viene con el detalle de las perlas. Este. Miren que va colgando. Es un poquito más largo. Son discretos. Estas que son unas arracadas. También vienen con pedrería. Y la verdad es que la calidad es excelente. Y son modelos pues exclusivos. No los podemos encontrar fácilmente en otros lugares. Más que aquí en Yomi. De hecho ellos son importadores directos. En el cartoncito nos indica. Este. Que pues son de ellos. Y estos ya son de acero inoxidable. Aquí podemos ver. También cuando ustedes los visiten. Pues pueden preguntar. Qué material. Esto que como les mencioné. Estamos viendo. Y es en acero inoxidable. Vean. Estas arracadas están preciosas. Aparte son súper combinables. Aquí agarramos dos. Miren. Ahí está una. Que es de gotita. O tienen esta otra. Que viene con el dije. Que es en forma de corazoncito. Estas también son de corazoncito. En colores. Miren esta. Mira qué preciosa. O qué preciosos aretes. Estos ya son más largos. Seguimos con. Estos que ahorita les enseñamos. Están en 40 pesos la pieza. 35 pesos. Precio de mayoreo. Y aquí arriba. Estos que son de cartoncito. En color café. Estos cuestan 45 pesos. Si compran de mayoreo. O por pieza. En 50 pesos. Vean estos qué bonitos. Me encantó. Y también las piedras. Las tienen en diferentes colores. Vean. Los que dicen acero inoxidable. Es de este material. Los que no son de oro laminado. Este también me gustó muchísimo. Y es que como les menciono. Son piezas así como muy diferentes. Que no encontramos fácilmente en otros lugares. Vean este modelo también. Me encanta como brilla. Estas arracadas en forma de corazón. Estos ya son más largos. Estos también son en forma de corazón. Son miren con corazones. Hay muchos corazones. Ahí les van a estar paneando. Para que vean todos estos modelos. Que podemos ver aquí. Les vuelvo a repetir. Cualquiera de estos que les están paneando. Están en 45 pesos. De mayoreo. O 50 pesos por pieza. Hay desde muy pequeñitos. Hasta ya más grandes. Como por ejemplo estos. Vean qué bonitos se ven. Es una persona. Según yo. Ahí ustedes pueden checar. Tienen estos que también son largos. Estos que son más grandes. Estos que son como un sol. Hay diferentes. Vean estos también. Se ven súper bonitos. En 45 pesos. Precio de mayoreo. Y ahora vamos a girar. Y vamos a ver de este lado. Estas opciones. Que son cadenas con dije. Estas tienen un costo de 60 pesos. Si compran por pieza. O de mayoreo en 45 pesos. Tienen desde los modelos más delgaditos. Hasta los más gruesos. Vean esta me encantó. Es en acero inoxidable. Trae aquí un dije. Que es una bolsita. Está súper padre. Vean los detalles. Y también es doble hilo. Viene una cadena gruesa. Y una cadena más delgada. O esta. Vean también qué preciosa está. Viene con doble cadenita. Y se ve súper elegante. En el mismo precio. O tienen esta. Que viene con un corazón. En color dorado. Esta que viene también con varias cadenas. Con un corazón. Y estas son más unisex. Esta por ejemplo es más para caballero. Pero pues si tú eres chica y te gusta. También sin problema se puede utilizar. Miren esta que viene con un silbatito también. Esta por acá. Que viene aquí. Con este. Una plaquita. Todo esto de acero inoxidable. Esta me encantó. Que es un corazón. Con una corona. La de cruz que vimos. Esta otra de cruz. Esta también ya la vimos. Y por acá. Tienen opciones en color dorado. Ahí. Voy a esperar a que les hagan un acercamiento. Para que vean los dijes. Para que los puedan apreciar más a detalle. Creo que ahí se alcanza a notar mejor. Miren. Este está muy bonito. Por acá con la flor. Miren este. Qué padre se ve. Con pedrería. Tienen muchos que son piedritas. Y las piedras no son plásticos. Son cristales. Y están súper bonitos. Ahí estamos viendo varios modelos. Que están lindísimos. Vean ese de corazón. También está precioso. Recuerden que si compran mayoreo. Les quedan 55 pesos. Y el mayoreo es a partir de 10. O si compran por pieza. Les quedan 60 pesos. Aquí estamos viendo algunos otros dijes. Como este de serpiente. La cadena ya es más pequeñita. Esta es una Hello Kitty. Y vean qué bonita se ve. Aquí tienen también de osito. Estos también son de acero inoxidable. En color plata. Aquí tienen de Mickey Mouse. Espero que nos puedan acercar un poquito más. Para que vean los detalles. Es que luego se desenfoca. Sí, acercamos más. Pero ahí se alcanza a ver. Miren qué padre brilla. Vean este oso. Viene con una piedra. Y la cadena es más sutil. Aquí viene el Mickey Mouse completo. Vean cómo brilla. Se ve también precioso. Este también es un Mickey Mouse. Pero solo es la carita. Este es de flor. Que vean qué bonito. También brilla muchísimo. Un osito. Con perla. Este me encantó. Porque es un oso transparente. Y vienen muy bonitos los detalles. Miren este de flor. Otro osito. Que viene con un osito ahí colgando en su manita. Y por acá este de Minnie. También está precioso. Otro osito. El de corazón. Las piedras están preciosas. Miren estos de Hello Kitty. Que ya saben que ahorita Hello Kitty está súper de moda. Y bueno. Por acá tienen esta opción. Este también es de Hello Kitty. Pero es más pequeñito. Más discreto. El de osito. Pero ahora trae un corazón colgando. Esta es la cabecita de Mickey Mouse. Y bueno. Tienen muchísimas opciones muy bonitas. Les repito que estos tienen un costo de 55 pesos. Mayoreo. 60 por pieza. Y aquí tienen opciones. Que también son en acero inoxidable. Pero estas son en color dorado. Miren. Por ejemplo. Aquí está la Kitty. Que vimos hace un momento. Pero ahora en dorado. También se ve hermosa. O acá tienen el Mickey Mouse. También en dorado. Tienen este que es de piedrita. El osito con una corona. La serpiente. La mariposa. El corazón. Y bueno. También modelos súper bonitos. Y pues pueden elegir entre llevarse el plateado. O llevarse el dorado. O si quieren para venta. Perfectamente pueden llevarse de ambos. Así para tener surtidos. Porque pues no a todas las personas les gusta una sola tonalidad. Y bueno. Ahí les siguen paneando. Tienen desde personajes. Hasta pues los básicos que son de osito. Del ojo turco. De libélula. De coronas. Este es un astronauta. Ah no. Es un osito. Miren. Es que pensé que era como el casco del astronauta. Pero no. Ahí están. Vamos a seguir ahora de este lado. Con algunas otras opciones de gargantillas. Estas también están súper lindas. Ya son para personas pues que les gusta como que algo más grande. Estas no tienen así como tal el precio. Pero me dijeron que hay que quitarle el último dígito. Entonces quedaría en 49 pesos. Miren. Es así. Bien gruesa la cadena. Las otras son cadenitas más delgadas. Vean esta que es así como ya para noche. Está en 69 pesitos. De cualquier forma por favor. Al momento de venir a tienda hay que confirmar los precios. Esta tiene un costo de 67 pesos. Y ahorita que se vienen las graduaciones. El día de las madres. Es una excelente opción. Esta que viene con doble cadena. Está en 79 pesitos. Vamos a ver esta de perlas. Esta tiene un costo de 69. Es que quiero ver qué dice. Pero trae la etiqueta justamente ahí. Viene con corazones. Viene con perlas. Esta también es de perlitas. Y viene con una flor. Esta tiene un costo de 39 pesos. Para que se den cuenta que para todos los gustos. Y para todos los presupuestos. Vamos a poder encontrar. Esta es de 69 pesos. Ahí estamos viendo el dije. Miren. Esta está súper bonita. Viene con un oso. Y tiene un costo de... Es que el código está aquí abajo. Y es de 52 pesos. Esta me gusta porque viene así como entrelazada. Y trae una flor. Una rosa. Ay. Se nos cayó. Esta cuesta 72 pesos. Este por ejemplo que es en color. Lo tienen en dorado y en plateado. Está en 65. Por acá tienen este modelo que viene con pedrería. Esta. El código de barras. Nos dice que es de 82 pesos. Está súper bonita. Miren. Vamos a aprovechar. Que este está medio salido. Para que ustedes vean. La verdad es que está muy bonito. Y la calidad se ve excelente. Esto que estamos viendo ahorita. Recuerden que es en acero inoxidable. Pero también ellos manejan oro laminado. Manejan ambos materiales. Miren. Aquí está otra abierta. Que también está preciosa. Me encantó que trae la cadena. Trae aquí la estrella. Las perlas. Y una estrellita más pequeña. Esta tiene un costo de 54 pesos. Pero vean qué bonita. Está. La verdad es que está muy muy padre. Miren este otro modelo. Lo voy a bajar también para que ustedes lo vean. Se ve súper elegante. Este sí ya es como más para fiesta. Para noche. Y cuesta 72 pesitos. Espero que sí se alcancen a apreciar bien los detalles. Para que ustedes lo chequen. Y bueno. Obviamente no es lo mismo verlo así en físico. O verlo en vídeo. Ya cuando ustedes se den una vuelta. Se van a dar cuenta de la calidad. Y de lo preciosas que son las piezas. Esta tiene un costo de 39 pesitos. Por acá vamos a ver este modelo. Que de hecho hasta están pesaditos. Miren esta. Esta me encantó. Es así como muy llamativa. Ahí está. Dice Dior. Espero que se alcancen a ver ahí los daditos. Pero dice Dior. De hecho aquí viene así con el logotipo. Y aquí está el código de barras. Esta cuesta 115. Pero la verdad es que está súper bonita. Y como esta. Pues hay muchos otros modelos. Aquí les van a panear. Para que ustedes los vean. Vamos a seguir viendo aquí algunas otras opciones. Recuerden. Cuando ustedes vengan a tienda. Y si no ven el precio. Entonces van a borrar el último dígito del código de barras. Y el precio van a ser los últimos. Borran el último. Y van a ser estos tres dígitos del precio. En este caso es de 72 pesos. A lo mejor aquí hay algunos que traen un número. Entonces ya costará más de 100 o 200 pesos respectivamente. Vamos a ver ahora de este lado. Estas piezas que están increíbles. Y estas son hechas en Corea. Tienen un costo de menudeo de 60 pesos. O de mayoreo en 50 pesos. Recuerden que para el mayoreo. Tienen que llevar 10 piezas de esta área. Y así respectivamente. Voy a empezar aquí abajito. Que son las que tengo como más a mi alcance. Y miren. Esta por ejemplo es una mariposa. Que ya viene a juego. El dije. Los aretes. La cadena. Por la parte de atrás. Se ve de esta forma. Ahí está la mariposa del arete. Y lo tienen en diferentes colores. Aquí lo tenemos en plata. Está en dorado. En dorado rosa. En dorado con blanco. Hay variedad como les menciono. Miren esta también. Por acá. Tienen esta mariposa. Se ve preciosa. Hay búhos con corazones. También están muy lindos. Está la llave. Por acá tienen más búhos. Este es un búho diferente al que les mostramos. Por acá tienen gatitos. También. Está Mickey Mouse. Este es un búho diferente. De este lado miren. Un caballito de mar. Con piedra. Así. Solito. Más búhos. Aquí tienen otro animalito. Mickey. Zorrito me parece. Piedra nada más. Así solita. Y bueno les van a panear para que vean las demás opciones. Les repito que el precio es de 60 pesos de mayoreo. 60 pesos la pieza perdón. O 50 si es de mayoreo a partir de 10 piezas. Con permiso. Y miren de este lado tienen pulseras que son más grandes. Y aparte que son más grandes vienen con pedrería. Estas tienen un costo de 70 pesos la pieza o 60 de mayoreo. Y miren vienen muy bonitas. Me encanta que trae los eslabones. Porque si tú tienes la muñeca muy delgadita o muy gruesa. Entonces puedes ir ajustando. Y vean que padre se ve. Está súper súper bonita. Hay para que ustedes chequen más o menos. Y la tienen en diferentes grosores. Y también diferentes colores. Hay para que ustedes chequen. Todas estas son distintas. Y me encantaron. 60 pesos mayoreo. 70 por pieza. Miren hay de hecho colores. Tienen con eslabones así rectangulares. Y aquí más opciones. Más modelos para que ustedes puedan elegir. Y también vamos a poder encontrar este tipo de aretes. Multipad. Estos aretitos vienen por ejemplo con unos broqueles. Traen unas arracadas. Y traen estos aretes que son un poquito más largos. Estas son así cuatro pares de aretes. O estos que vienen las arracadas. Más estos aretitos que son como un sol. Las perlitas. Y también vienen los broqueles. Cualquiera de estos viene así en paquetito. Como les menciono. Con cuatro pares en total de aretes. Para que ustedes tengan también variedad. Ustedes pueden separarlos. Y venderlos por pieza. En sus negocios. De estos ahorita les checamos el precio. Para podérselos mencionar. Es que estos no tienen código de barra. Pero ahorita preguntamos. Y se los decimos. ¿Estos qué precio tienen? Disculpa. 60. Gracias. Estos nos comentan en tienda que también cuestan 60 pesos. Y tienen este modelo. Que es para las personas que tienen varias perforaciones en la oreja. Miren. De hecho aquí nos indica. Nos da una guía de dónde se pueden poner. Trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pares de aretes. Hay de perlas. Hay con pedrería. Hay de puro oro laminado. O sea. Tienen diferentes. Y miren qué bonitos modelos. Y estos cuestan lo mismo. 60 pesitos. La mayoría de las piedras son blancas. Sin embargo aquí en tienda también vamos a poder encontrar como estas. Que son más coloridas. Y bueno. Ahora vamos a ver algunos brazaletes que también hay disponibles en tienda. Hay de precios. Estos son de acero inoxidable. Miren qué bonitos también. Estos por ejemplo tienen un costo de 50 pesos. Este también me encantó. Y aparte nada más haces esto. La pones y listo. Ya la puedes utilizar. Es muy fácil de poner y de quitar. También hay de diferentes grosores. Vean. Esta nada más va así. Y listo. También está en 50 pesos. Cualquiera de estas que estamos viendo por acá son de 50. Esta nada más es así. Y como les menciono. Aquí están todos los diseños. Cualquiera de estas. De esta charola son de 50 pesos. Hay corazones. Hay de búhos. Hay así lisas. Con una pequeña piedrita. Y de este lado comienzan las de 70 pesos. Pero estas son las que están inspiradas en marcas ya diferentes. En marcas que ahorita están muy de moda. Como por ejemplo Gushi. Como esta. Que vean cómo viene grabada. Aquí alrededor. Y por dentro viene así lisita. Y todo el grabado que trae. Tienen por ejemplo esta. Que me parece que esta está así como inspirada en la de Hermes. También viene con pedrería. Miren esta me encantó. Porque viene con pedrería. Pero la pedrería es más útil. Cualquiera de estas que estamos viendo están en 70 pesos. Miren esta qué bonita. También se ve súper linda. Miren. Este creo que es como el logotipo de Louis Vuitton. Hay de Dior. Diferentes de Chanel. Vean. Todos los modelos que vamos a poder encontrar. Estas también son de 70 pesos. Igual son de distintas marcas. Como ustedes se pueden dar cuenta. Y son de acero inoxidable. Y pues la mayoría pueden utilizar dama y caballero. Y vamos a ver ahora de este lado anillos. Estos anillos cada uno tienen un costo de 40 pesos. Y miren. Hay modelos súper bonitos. Me encanta porque estos son ajustables. Estos son de mariposas. Me voy a poner algunos para que ustedes los puedan ver. Vean. Este también me encantó. Está precioso. Es más... Más anchito. Es más grande. Y en 40 pesos está genial. A ver. Vamos a ponerlo por acá. Miren este. Este también me gustó muchísimo. A mí me gusta que tengan piedras. Pero que las piedras sean en color blanco. Miren. Este también es ajustable. Vean qué bonito se ve. Son accesorios así como muy delicados. Muy lindos. Y pues son súper combinables con todo. Miren. Este es más. Este está más chiquito. Pero lo mismo. Lo pueden ustedes recorrer. Y listo. Vean qué bonito se ve. En un precio de 40 pesos les dije. ¿Verdad? Si les gusta algo más sutil. Más delgadito. Vean esta opción. También está muy padre. Ahí está. En 40. Por acá tienen algunos otros modelos. De 40 pesos. Pensé que este era el antiestrés. Pero no. Vean. Es más grande. Toda la pedrería que trae. Y si ustedes están acostumbrados a utilizar piezas todavía más grandes. Pues también vamos a poder encontrar este tipo de anillos. Así. También en 40 pesos. Este miren. También es muy grande. Este otro. Vean qué bonitos. 40 pesos cada uno. Como les mencioné. De cualquier forma hay que confirmar precios. Al momento de venir a tienda. O al momento de enviar mensajito para hacer pedidos. Este es todavía más grande. Miren. Estos sí vienen por numeración. Y todos están preciosos. Vean. Ahí está. Brillan muchísimo. Y de este lado vamos a ver estas opciones. Algunos se repiten. Este es una bailarina. Miren. Ahí está. Lo voy a voltear para que ustedes vean cómo se ve. Así al revés. También está súper bonito. En 40 pesos. Les vuelvo a mencionar. Miren. Este también es de 40 pesos. Este también viene con pedrería. Pero es más pequeñito. Ahorita lo pongo para que lo vean. Miren. Aparte viene así como pavonado. Con este efecto. Se ve súper padre. Estos que son súper coloridos. Miren. También en 40 pesitos. Luce muchísimo. Me encantó. Ya de acuerdo. Pues a ustedes. Cómo les guste la joyería. La bisutería. Miren estos. También están en 40 pesos cada uno. Cualquiera de estos de aquí de estas cajitas. Cuestan 40 pesitos. Ahí está. De cualquier forma vamos a checar si manejan alguna promoción o algo. Si es así ya les estaremos dejando el anuncio en pantalla para que puedan aprovechar este descuento. Bueno. Vamos a seguir de este lado. Acá tienen algunos otros collares, gargantillas que son de piedra natural. Estos están en 65 pesos precio de mayoreo y 70 pesos por pieza. Vean qué bonito. Este es con el ojo turco. Viene con el árbol de la vida. Tienen este modelo también. Que miren son varias cadenitas. Este. Son como cadenitas más gruesas. Bueno con más detalles más bien porque son cadenitas delgadas. Pero que vienen con más detalles, con más pedrería, etc. Cualquiera de estos cuesta 65 pesos de mayoreo o 70 por pieza. Y así como hay collares, gargantillas con piedra natural, también vamos a poder encontrar las pulseras. Aparte estas pulseras son súper económicas. Las que están aquí en la parte de abajo están en 35 pesos de mayoreo o 40 pesos por pieza. Miren. Aparte vienen así también para que ustedes puedan ajustar de acuerdo al tamaño de su muñeca. Aquí les mostramos algunas opciones. Pero en tienda ustedes van a poder encontrar muchas otras. Además constantemente ellos traen mercancía nueva para todos ustedes, para todos los clientes. Para que también siempre tengan variedad en sus negocios. Y si buscan algo un poquito más llamativo, más grande, pues también tienen estas opciones que estamos viendo. En 45 pesos precio de mayoreo o 50 pesos por pieza. Vean, aquí viene con toes y trae piedritas en color negro. Tienen este modelo también de osito, otro de toes. Vean, con el toes de corazón. Este me encantó. Vean todos los detalles que trae. Está súper bonito. Ahí vamos a seguir viendo algunos otros modelos. Les vuelvo a repetir que estos son de 45 pesos de mayoreo o 50 pesos por pieza. Para quienes prefieran collares más grandes en cuanto al dije y también que la cadena sea más larga, vamos a poder encontrar esta sección. Esta sección tiene un costo de 60 pesos precio de mayoreo y 70 pesos por pieza. Miren, vamos a poder encontrar estos delfines con una pedrería súper bonita. Y como les menciono, el dije aquí es como de unos 6 centímetros aproximadamente. Este modelo, miren también cómo brilla la piedra. Acá, que es más básico pero también muy bonito. Con la gota. Este que es una esferita. Es una perla. Ahí creo que ya enfocó. Miren, esta opción también. Con nubes, con escudos que dicen love. Por acá, miren, una campanita. Este está precioso también. Miren, por acá que trae varias barbitas. Con la estrella. Y bueno, hay muchísimos, muchísimos modelos. Aquí les van a panear también para que ustedes vean algunas otras opciones que tienen disponibles. El de gotita, por acá tienen el de búho, este modelo. Hay muchas opciones. Y también vamos a poder encontrar pinzas. Hay pinzas de plástico y tienen pinzas también de metal. Vean, igual viene con pedrería. Hay en diferentes colores y distintos tamaños. De estas no está por aquel precio. ¿Estas cuestan? Están en 60, 70, 40. Y las tres últimas de esta arriba están en 100 pesos. Estas están en 100 pesos, las tres últimas. Estas tres filas están en 100 pesos. Estas son de 50 pesos. Y las de metal, 40 pesitos. Miren, también vienen con pedrería muy bonita. Y estas son súper combinables también. Miren. Como les menciono, son piezas así como muy exclusivas, muy bonitas, que no tan fácilmente vamos a encontrar aquí en el centro. Y vamos ahora a ver aquí algunas otras opciones de anillos, porque tienen muchísimos modelos. Nos mencionaron que estos eran con piedra Swarovski. Y estos tienen un costo de 50 pesos. Pero vean qué bonitos. Son los llamados solitarios. Vamos a ver algunos. Igual tienen en diferente numeración. Vean, este me encantó. Es que todos, estos todos están muy bonitos. Miren, ahí está. ¿Cuál otro? Vamos a ver este. Vean qué padre brillan. Ahí se los enseñamos. Cualquiera de estos están en 50. Estoy esperando a ver si enfoca, porque creo que no quiere enfocar. Creo que ya. Cualquiera de estos están en 50 pesitos cada uno. Y hay muchas opciones. Ahorita me mido algunos otros para que también ustedes los vean. Miren, este también me encantó cómo brilla. Y como les digo, a mí me encanta que sea con piedra así blanca. Aquí les mostramos. Cualquiera de estas charolas cuestan 50 pesos. Y vamos a ver por acá estos otros modelos. Acá tienen algunas otras opciones. Cualquiera de estas charolas tienen un costo de 40 pesos. Estos hay para que ustedes los chequen, los vean. Miren qué bonito. Este también está precioso. Y me encanta que son ajustables. Este me gustó bastante. El color. También tienen como estos. Miren, estos también me encantaron. Y luego si tienen los dedos así como muy grandes, los pueden utilizar de medio dedo sin ningún problema. Y también se ven bonitos. Del ojo turco. Que ya saben que ahorita se está usando muchísimo como protección. Estos que son con el... Este ya está dobladito. Vamos a sacar otro. Este que viene con un corazón. También se ve precioso. En 40 pesitos. Por acá tienen algunos más pequeños. Por si a ti te gusta justamente algo así más delicado. Vean, este también me gustó muchísimo. Porque es de estos anillos que puedes hacer las cosas y no te molestan, no te estorban ni nada. Este me gustó muchísimo. Vean. Muy delicado. También de ese estilo tienen este modelo. Churumbelas me parece que les llaman. Y no es totalmente así planito, sino que viene como ondeado. Espero que sí se alcance a apreciar. Y la pedrería viene así alrededor de todo el anillo. Algo muy parecido es esta opción que también luce muchísimo. A mí me gustan este estilo de anillos. Vean, este que viene igual como media churumbela. También con pedrería. Y estos son de 40 pesitos. Y bueno, acá les van a panear algunos otros modelos que tienen disponibles aquí en tienda. No nada más vamos a poder encontrar anillos de 40 pesos. También vamos a poder encontrar anillos más accesibles. Los que por ejemplo tienen en estas charolas, tienen un costo de 10 pesos los que son lisos. Y los que vienen con alguna pedrería, tienen un costo de 20 pesitos. Y también hay para dama y para caballero. Hay diferentes numeraciones, diferentes modelos. Y estos son de acero inoxidable. Algunos también son de fantasía. Para que cuando vengan a tienda lo chequen muy bien, pregunten. Y pues no haya ningún problema. Ahora vamos a seguir con esta parte de aretes. Creo que si toda esta sección ya es de aretes. Porque hay muchísimos también para todos los gustos. Estos, por ejemplo, que son en acero inoxidable, están en 60 pesos la pieza o 50 si compran de mayoreo. Miren qué bonitos cómo vienen aquí las piezas. Aquí cualquiera de estos que les estoy mostrando cuestan eso. 60 piezas, 50 de mayoreo. Miren por aquí, el acabado es muy lindo, muy llamativo. Tienen estas arracadas que ya tiré. Aquí vean, también están preciosas. No vienen lisas, vienen grabaditas. Miren estos de corazón. También me gustaron mucho. Es que tienen cosas súper bonitas. Vean, con pedrería. Este par podría combinar con las churumbelas que ahorita vimos. Y cuestan lo mismo. Estas arracadas, pero que son de corazón, también están preciosas. Miren. Y para cualquier ocasión están perfectas. Hay serpientes, como este modelo, por ejemplo, también. Que está divino. Esta opción. Y bueno, vamos a seguir de este lado con los que vienen en etiqueta roja. Estos también están en 60 pesos de pieza o 50 si compran de mayoreo. Estos son como más con pedrería, más llamativos. Miren. Este es el simulador, me parece que le llaman. Sí, que bien. Solamente necesitas tu perforación normal y de arriba ya es un clip. Estos, miren qué bonitos. Cómo es la piedra también, así como tornasol. Estos que vienen así como más clásicos. Estos de fiesta, como les decía ahorita para las graduaciones. Estos están hermosos, son de corazón. Por acá, miren. Estos blanco con azul, me encantó la combinación. Otros para las graduaciones. Miren, estos que vienen en rose gold. Estos se los enseñamos, no me acuerdo, pero están también muy bonitos. Miren, igual con pedrería, pero más pequeñitos. Igual los que les decía que eran simuladores. Estos más largos, por aquí con perlas, más pedrería. Y vean, estos están preciosos. Cualquiera de estos modelos que estamos viendo están súper bonitos. En 60 pesos la pieza, 50 de mayoreo. Y de este lado vamos a seguir con opciones más accesibles. Cualquiera de estos que estamos viendo por acá, que tienen la etiqueta amarilla, tienen un costo de 30 pesos de mayoreo o 40 por menudeo. O sea, aunque ustedes compren por menudeo, la verdad es que no aumenta tanto. En muchas tiendas aumenta el doble. En esta tienda aumenta entre 5 y 10 pesos, dependiendo del modelo. Estos son de acero, también vienen así como referenciados con alguna marca. Estoy haciendo un poquito de tiempo para que se enfoque mejor. Miren estos que son como las mandalas, también qué preciosos. Aquí con la mano de Fátima. Aquí hay en diferentes colores, hay de corazones, con el ojo turco. Estos ojos, vean, están preciosos también. Y más mano de Fátima, acá arriba, con ojo y corazón. Las mariposas de arriba, que vienen con ojitos, también están preciosos. Les repito que cualquiera de estos están en 40 pesos la pieza o 30 de mayoreo. Son en acero inoxidable. Y de este lado están las opciones de 30 pesos también, que seguimos con etiqueta amarilla, pero estos ya son como otro estilo. Los que vimos, la mayoría eran de ojo o mano de Fátima, pero aquí ya tienen otros materiales. Vean estos qué bonitos, que son los de Mickey Mouse. Y no son simétricos, o sea que cada uno tiene una forma diferente. Creo que no quiere enfocar. Ahí ya, ahí están, miren. Están súper padres. O estos, miren, que vienen así cubiertos como con una telita, se ven súper padres. Estos me encantan, porque son como de conchanácar aquí. Estos también me gustaron mucho. Es que todos, vean estos con pompones. Aquí estos unicornios, también se ven divinos. Miren, este que es como que si trajeras dos aretes, pero en realidad solamente es uno. ¡Ay! Ando tirando todo. Estos son más largos, vienen con perlas. Estos ositos, que de estos ositos vimos en collares, pues también los tienen así en aretes. Y estos son aretes ya más pequeñitos, más pegaditos a la orejita, para las personas que prefieren este estilo, más reservado, más discreto. Estos están en $25 pesos precio de mayoreo, o en $30 pesos por pieza. Y aquí vamos a poder encontrar también este estilo, que son pequeñitos, son como les digo, más pegaditos, pero es como tres aretes en uno. O estos, miren, que es un dorado súper amarillo, estas arracadas pequeñitas. Por acá, vean qué bonitos modelos vamos a poder encontrar. Estos corazones también me encantaron. Miren qué bonitas, qué bonitos están. Miren estos, es que todos. Ustedes van a venir y seguramente se van a querer llevar varias opciones que tienen aquí en Yumi. De este lado tienen algunos modelos. Estos ya son como más coloridos, más llamativos, algunos más joviales. Estos cuestan lo mismo, $25 de mayoreo o $30 por pieza. Miren, este modelo se me hace muy entrelegante y divertido, muy sofisticado. Tienen esta opción que también trae el pop de color. Ahí ustedes pueden checar. Estos corazones también me gustaron mucho. Las arracadas con pedrería y hay de colores. Ahí abajo están otras opciones. Estos corazones en color amarillo. Estos corazones con perla. Por acá, flores. Corazones de colores, uno de cada color. Tienen también, estas que son como pizzas, según yo. Creo que sí, los de Love, elefantitos, más corazones. Y bueno, ahí les van a panear para que vean. Acá hay estrellas, tienen círculos, diferentes modelos. Y pues bueno, también vamos a poder encontrar estos modelos que ya vienen todavía con más pedrería. Estos sí, definitivamente son para la fiesta, para las graduaciones, para salida de noche, etc. Estos, por ejemplo, cuestan 263 pesos. También va a aplicar lo mismo que decíamos hace un momento, que en la parte de atrás o en algún lugar vamos a encontrar el código de barras. Vamos a borrar el último número y van a ser esos tres dígitos que quedan. En este caso, 139 pesos. Pero vean qué bonito brillan. Igual, las piedras no son de plástico, son cristales. Y por eso es que el precio es un poquito más elevado. Pero la verdad que por la calidad son accesibles. Estos son de 101 pesos. Vean también cómo brillan. Y vamos a poder encontrar para todos los gustos. Miren, estos son más largos, por ejemplo. Estos cuestan 107 pesos. Miren, estos que vienen en rosita, con naranja, en 87 pesitos. Estos que son de flor, estos cuestan 168. Este modelo está en 141 pesos. Miren estos. Estos están hermosos. Están grandes. Estos cuestan 194 pesos. Las arracadas. Estas arracadas tienen un costo de 103 pesitos. Y también la verdad es que se ven bonitas. Estos están en 70. Estos se me hacen más como para bodas. Miren, estos detalles. Estos aretes son de 120. Este es de 100 pesitos. Este es de 120. Es como el que sacamos hace un momento. De 80 pesos. De 70 pesos. De 70. 80. 120. Este es en rose gold. O este en doradito, en 70. Y también vamos a poder encontrar las gargantillas. Para que hagan sus juegos. Esta, por ejemplo, es de 180. Y también hay colores. Este que es como un corbatero. Está en 110. Otras gargantillas. De 100. De 90. De 120. Y les digo, esto ahorita se va a estar vendiendo muchísimo. Así que si ustedes tienen algún negocio en donde venden ropa, venden accesorios. Pues con esto pueden complementar perfectamente. Porque ahorita es la temporada que más se vende. Y también vamos a poder encontrar en acero inoxidable. Este tipo de aretes que son todavía más pequeñitos. Y estos cuestan 150 todo el paquetito. Así como ustedes lo pueden ver. Con 36 pares. Muchísimas gracias. Y hay también variedad. Miren, esa es una opción. Por acá tienen este modelo. Que tal vez con alguno de estos ustedes pueden comenzar. Para ver qué tal, qué les gusta a sus clientes. Y ya posteriormente venir por otras opciones. Miren. Este por ejemplo viene con cruces, corazones, estrellas, mariposas, coronas, lunas. Viene muy muy surtido. Abajo traen opciones también ya más coloridas. Para que ustedes se puedan venir a surtir. Y de este lado también nos faltaron algunas opciones más. Ahorita que se vengan hacia acá. Para que ustedes las chequen. Por acá tienen aretitos también de acero inoxidable. Porque no nada más tienen esas piezas. Acá tienen opciones todavía más económicas. Que están en 8 pesitos. O sea, imagínense. 8 pesitos en acero inoxidable. Y si compran de una pieza les queda en 10 pesos. Vean. También hay por acá diferentes de corazones. Estos circulitos con corazones. Estos muy divertidos. Que son unos niños. Acá con piedritas. Cualquiera de estos. 10 pesos la pieza. 8 pesos de mayoreo. Y lo mismo. También vamos a poder encontrar los collares. Igual en acero inoxidable. Desde 8 pesos. Y 10 pesos por pieza. Vean todos los modelos que tienen disponibles. Para que ustedes vengan y empiecen sus negocios. Y miren. Por acá tienen algunas gargantillas. Como esta. Que ven que preciosa se ve. Esta por ejemplo tiene un costo de 70 pesos. También tienen las tiaras, las coronas. Para los 15 años. O para cualquier ocasión que la requieran. Aquí las vamos a poder encontrar. Miren esta gargantilla. Por ejemplo. Tiene un costo de 70. 100 pesos. Perdón. De 100 pesitos. Pero es que miren toda la pedrería que trae. También tienen este modelo de 60 pesos. Que esta es una gargantilla. Con el dije de un osito. Esta es una gargantilla. Más de noche. Esta tiene un costo de 180. Pero vean como se ve. Como brilla. Por acá tienen esta opción de 60 pesitos. Que viene a juego con los aretes. De estas opciones ya vimos hace un momento. Esta también es de 70 pesos. Viene con un búho. Vamos a ver por aquí. Algunos otros modelos. Esta es de 60 pesitos. Y vean que divina. Viene igual muy bonito. Este modelo es de 100 pesitos. Más discreto. Pero también súper lindo. También como les menciono. Hay tiaras. Coronas. En diferentes tamaños. Tienen las peinetas. También por aquí. Que igual es en forma de coronita. O más gargantillas de fiesta. En 180 pesos. Les recuerdo que... Ah, miren. Por acá hay algunos otros modelos. Vamos a ver. Aquí algunos otros. Esta por ejemplo es de 100 pesos. Pero vean. Es corbatero. Se ve súper bonita también. Luce muchísimo. De este lado tienen esta opción. También de 100 pesos. Igual es una gargantilla. Y bueno. Tienen muchas otras opciones. Súper lindas para todos. Esta es de 70 pesos. Les recuerdo que ellos están dentro de Plaza Izazaga. En calle José María Izazaga. Número 151. En Planta Baja. Son los locales. 15, 16 y 18. Y abren todos los días. Esa es una súper ventaja. Porque abren de lunes a domingo. De 10 de la mañana a 6.30 de la tarde. Y les venden desde una pieza o por mayoreo. A partir de 10 productos. De acuerdo a cada categoría. Hacen envíos. También en compras a partir de 2 mil pesos. Y aquí en Tienda Física. Les aceptan pagos en efectivo o transferencia. Me parece que esa es toda la información. Todos los datos. Se los dejo en cajita de descripción. Y si tienen alguna duda. También nos pueden dejar sus comentarios. Y ahora sí me despido. Les dejo un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Y nos vemos pronto. Bye.